El Espíritu Santo Zumba que zumba, pato a la olla Zumba que zumba, pan y cebolla Zumba que zumba, pato a la olla Zumba que zumba, zumba lo ya Zumba que zumba, pato a la olla Zumba que zumba, pan y cebolla Zumba que zumba, pato a la olla Zumba que zumba, zumba lo ya Y es la nueva presencia Báiléselo por toda la orilla Zumba que zumba, pato a la olla Zumba que zumba, pato a la olla ¡Gracias! Zumba, que zumba, pato a la olla Zumba, que zumba, pan y cebolla Zumba, que zumba, pato a la olla Zumba, que zumba, zumba, lo ya Zumba, que zumba, lo ya